El Conde de Montecristo Capítulo 21 La fonda de la campana y la botella Dejemos de momento a la señorita de Danglars y a su amiga, camino de Bruselas, y volvamos al pobre Cavalcanti, tan desgraciadamente detenido al empezar su fortuna. A pesar de sus pocos años, era un joven listo e inteligente, y así es que a los primeros rumores que penetraron en el salón, le vimos ir ganando gradualmente la puerta. Olvidamos una circunstancia que no debe omitirse, y es que en uno de los salones que atravesó Cavalcanti, estaban los regalos de la novia. Diamantes, chales de cachemira, encajes de valencianes, velos ingleses, y en fin, todos aquellos objetos que solo en nombrarlos, basta para hacer saltar de alegría a una joven. Ahora bien, al pasar por este cuarto, y esto prueba que Cavalcanti no era solamente un joven diestro e inteligente, sino también previsor, se apoderó del mejor aderezo. Reconfortado con aquel viático, se sintió la mitad más ligero para saltar por una ventana, y escaparse de entre las manos, de los gendarmes. Alto, bien formado como un gladiador antiguo, y musculoso como un espartano, Cavalcanti corrió un cuarto de hora sin saber a dónde iba, y con el solo fin de alejarse del sitio en que faltó muy poco para que lo prendieran. Salió de la calle de Mont Blanc, y por el instinto que los ladrones tienen a las barreras, como la liebre a su madriguera, salió sin saber como el extremo de la calle de Lafayette. Allí se detuvo jadeante, estaba completamente solo, tenía a su izquierda el campanario de San Lázaro, y a su derecha París, en toda su profundidad. ¿Estoy perdido? se preguntó a sí mismo. No, si mi actividad es superior a la de mis enemigos. Vio que subía por el arrabal Poissonier, un cabriolet de alquiler, cuyo cochero, fumando su pipa, parecía querer ganar la extremidad del arrabal San Dioniso, donde debía sin duda para ordinariamente. ¡Oiga, amigo! le gritó Benedetto. ¿Qué hay, señor? preguntó el cochero. ¿Su caballo está muy cansado? ¿Cansado? Bah, si no ha hecho nada en todo el santo día. Cuatro miserables viajes y un franco para beber, siete francos en total, y debo llevar diez al patrón. ¿Quiere agregar a esos siete francos otros siete que ve aquí? Con mucho gusto. Veinte francos no son de despreciar. ¿A qué he de hacer para ello? Veamos. Una cosa muy fácil, si su caballo no está muy cansado. Le aseguro que irá como el viento, basta que me diga por dónde debo marchar. Por el camino de Louvre. ¡Ah, ah! Pau de Rafatía. Exacto. Se trata solamente de alcanzar a uno de mis amigos, con el que debo casar mañana en la chapelle en Cerva. Debía esperarme aquí a las once y media con su cabriolet. Son las doce, y se habrá marchado solo, cansado de esperar. ¡Es probable! ¿Y bien? ¿Quiere ver si lo alcanzamos? ¡Cómo que no! Pero si no lo alcanzamos hasta Burguet, le daré veinte francos. Si tiene que ir hasta Louvre, treinta. ¿Y si lo alcanzamos? Cuarenta. Dijo Cavalcanti, que había reflexionado un instante, y comprendió que comprometer no arriesgaba nada. ¡Está bien! Dijo el cochero. ¡Suba! ¡Y adelante! ¡Arre! Cavalcanti montó en el cabriolet. Atravesaron a la carrera el arrabal San Dioniso. Costearon el de San Martín. Pasaron la barrera. Y tomaron el camino de la interminable Billet. No se preocupaba de alcanzar al quimérico amigo. Pero, con todo, Cavalcanti se informaba al paso ya de los viajeros, ya de las ventas que estaban aún abiertas. Preguntaba por un cabriolet verde tirado por un caballo castaño oscuro. Y como en el camino de los Países Bajos, circulaban siempre millares de cabriolets, y las nueve décimas partes son verdes, y ovían señales a cada paso. Pero, acababan de verlo pasar, solo llevaría de ventaja quinientos pasos, doscientos, cientos solamente. Finalmente lo alcanzaban, pasaban delante, y veían que no era él. Una vez le tocó tan bien que pasaran delante de él, pero fue una magnífica silla de posta, tirada por cuatro caballos a galope. Ah, dijo entre sí Cavalcanti, si yo tuviera esa silla, sus buenos caballos, y sobre todo, el pasaporte que ha sido preciso para viajar de ese modo. Y lanzó un profundo suspiro. En esa silla de postas iba la señorita Dan Lars, y Armely. Vamos, vamos, no podemos tardar en alcanzarle. Y el pobre caballo volvía a emprender el trote veloz, que había traído desde la barrera, y llegó a Louvre, lleno de espuma. ¿Está visto? Dijo Cavalcanti, que no alcanzaré a mi amigo, y mataré a tu caballo. Así es mejor que me detenga aquí. Aquí tienes sus treinta francos, yo me voy a acostar a la fonda del caballo rojo, y la primera diligencia en que haya un asiento lo tomaré. Buenas noches, amigo mío. Y poniendo seis piezas de cinco francos en la mano del cochero, saltó con presteza del carruaje. El Áuriga metió su dinero en el bolsillo, y tomó alegremente, al paso, el camino de París. Cavalcanti hizo como que iba a la fonda del caballo rojo. Se paró un instante a la puerta, y cuando ya el ruido del carruaje no se oía, emprendió el camino. Y con paso bastante acelerado, anduvo dos leguas. Se paró al fin, y calculó que debía estar ya muy cerca de la chapelle, en Cerval, donde había dicho que iba. No se detuvo por cansancio, sino porque convenía tomar una resolución, adoptar un plan. Subir en diligencia era imposible, tomar la posta, todavía más. Para viajar, de uno a otro modo, es preciso un pasaporte. Tampoco era posible quedarse en el departamento del OIS, es decir, en uno de los más descubiertos y vigilados de Francia. Sobre todo a un hombre como Cavalcanti, tan experimentado en materia criminal. Se sentó al borde de la cuneta, dejó caer la cabeza entre sus manos, y reflexionó. A los diez minutos se levantó, había tomado ya su resolución. Llenó de polvo a un lado de su paletó, que tuvo tiempo de descolgar de la antecámara, y abotonárselo por encima de su traje de baile. Y entrando en la chapelle, en Cerval, fue a llamar resueltamente a la puerta de la única posada que haya en la región. Y le abrió el posadero. Amigo, dijo Cavalcanti, iba de Morfontaine a Skullis, y mi caballo, que es asombradizo, emprendió la fuga, arrojándome a diez pasos. Me precisa llegar esa noche a Compiègd, su pena de causar sumo cuidado a mi familia. ¿Tienes un caballo que alquilarme? Bueno o malo, un posadero dispone siempre de un caballo. El de la chapelle en Cerval, llamó al mozo de cuadra, y le dijo que encillara el blanco. Despertó a su hijo, chico de siete años, que debía montar en grupa, y volver a traer al cuadrúpedo. Cavalcanti dio veinte francos al posadero, y al sacarlos del bolsillo dejó caer una tarjeta. Era la de uno de sus amigos del café de París, de suerte que el posadero, cuando Cavalcanti se marchó, y recogió la tarjeta que vio en el suelo. Se convenció de que había alquilado su caballo al señor conde de Mauleón, calle de Santo Domingo número veinticinco. Era el nombre que había visto en la tarjeta. El blanco no iba ligero, pero llevaba un paso igual y constante. En tres horas y media anduvo Cavalcanti y las nueve leguas que le separaban de Compiègd. Daban las cuatro en el reloj del ayuntamiento, cuando llegó a la plaza donde paran las diligencias. Existe en Compiègd una fonda excelente que no olvidan los que en ella se han alojado una vez. Cavalcanti, que había hecho alto allí, en una de sus correrías por los alrededores de París, se acordó de la fonda de la campana y la botella. Se orientó, y vio a la luz de un reverbero la muestra indicadora, y habiendo despedido al chico, al que dio cuanta moneda menuda tenía, llamó a la puerta, pensando con razón que aún disponía de tres o cuatro horas y que lo mejor que podía hacer era prepararse con un buen sueño y una buena cena para las fatigas del viaje. Le abrió un camarero. —Amigo —le dijo Cavalcanti—, vengo de Saint-Lazs-du-Bois, donde he comido. Creía tomar la diligencia que pasa a medianoche. Me he desorientado como un imbécil, y hace cuatro horas que me paseo a la aventura. Dame uno de esos lindos cuartos que dan al patio, y súbeme un pollo frito y una botella de bourgeois. El camarero no sospechó nada. Cavalcanti hablaba con la mayor tranquilidad. Tenía el cigarro en la boca y las manos en los bolsillos del paletó. Su vestido era elegante y calzaba botas de charol. Parecía un vecino que llegaba un poco tarde. Mientras el mozo preparaba el cuarto, se levantó la ama. El joven la recibió con su más lisonjera sonrisa, y le preguntó si no podría darle el número tres, que había ocupado ya otra vez en su último viaje a Compiègne. Desgraciadamente, el número tres lo ocupaba un joven que viajaba con su hermana. Cavalcanti pareció desesperado, pero se consoló cuando el ama le dijo que el número siete, que le preparaban, tenía absolutamente las mismas condiciones que el número tres. Y calentándose los pies, y hablando de las últimas carreras de caballo de Chantilly, esperó a que le avisaran que el cuarto estaba preparado. No sin razón había hablado Cavalcanti de los lindos cuartos que daban al patio de entrada. Este, con su triple orden de galerías, que le hacen parecer un teatro, con sus jazmines y sus clemátides, que suben enredadas en las delgadas columnas, como una decoración natural. Es una de las entradas de fonda más encantadoras que existen en el mundo. El pollo estaba tierno, el vino era añejo, y en la chimenea ardía un buen fuego. Cavalcanti se quedó sorprendido al ver que cenaba con tan buen apetito, como si nada le hubiera sucedido. Se acostó inmediatamente, y se durmió con aquel sueño que el hombre tiene siempre a los veinte años, aun cuando tenga remordimientos. Nos vemos precisados a confesar que Cavalcanti podía haber tenido remordimientos, pero no los tenía. He aquí el plan que le había dado la mayor parte de su seguridad. Levantarse tan pronto como amaneciera, salir de la fonda después de haber pagado rigurosamente su cuenta, internarse en el bosque, comprar, bajo el pretexto de hacer estudios de pintura, la hospitalidad de un campesino, procurarse un traje de leñador y un hacha, despojarse del traje del elegante para vestir el del obrero. Luego, con las manos llenas de tierra, oscurecido los cabellos con un peine de plomo, y ennegrecido el rostro, con una receta que le habían dado sus compañeros, ir de bosque en bosque hasta la frontera más cercana, caminando de noche y durmiendo de día, sin acercarse a lugares habitados, más que de vez en cuando para comprar un pan. Cuando hubiese pasado la frontera, reduciría dinero sus diamantes, y juntando su importe a unos 10 billetes de banco, que llevaba siempre consigo para caso de apuro, se hallaba aún con 50.000 libras, lo que según su filosofía no era malo del todo. Contaba además con el interés que Dan Lars tenía en echar tierra a aquel asunto. Por esas razones y por el cansancio, Cavalcanti se durmió en el momento. Para despertarse temprano, dejó abierta la ventana, pasó el cerrojo de la puerta, y dejó abierto sobre la mesa de noche un cuchillo de aguda punta y excelente temple que llevaba siempre consigo. Serían las 7 cuando un brillante rayo de sol hirió su rostro, despertándose al mismo tiempo. En todo cerebro bien organizado, la idea dominante, y siempre hay una, es la primera que se presenta al despertarse, como es también la última que se tiende al dormirse. Cavalcanti no había aún abierto bien los ojos, cuando ya conoció que había dormido más tiempo del que debía. Saltó de la cama y se dirigió a la ventana. Un gendarme cruzaba por el patio. El gendarme es el objeto que más llama la atención, hasta del hombre que no tiene que temer. Pero para una conciencia intranquila, y con motivo para estarlo, el pajizo azul y blanco, de que se compone su uniforme, toman unas tintas espantosas. ¿Por qué un gendarme? Se preguntó Cavalcanti. Enseguida se respondió a sí mismo con aquella lógica que el lector ha debido ya observar en él. Un gendarme nada tiene que deba espantar en una fonda. No nos espantemos, pues, pero vistámonos. Y el joven se vistió con una rapidez que no había perdido con la costumbre de servirse de la ayuda de cámara, durante el tiempo que como un gran señor vivía en París. Bueno, dijo Cavalcanti vistiéndose, esperaré y cuando se marche me iré. Diciendo estas palabras, acababa de vestirse, se acercó a la ventana y levantó la cortina de muselina. No solo no se había marchado el primer gendarme, sino que el joven vio un segundo uniforme azul, pajizo y blanco, al pie de la escalera, única por donde él podía bajar, mientras que otro tercero, a caballo y con la carabina en mano, estaba de sentinela en la puerta de entrada, única por la que podía salir. Ese tercer gendarme era muy significativo, pues delante de él se había formado un semicírculo por una turba de curiosos que sitiaban la puerta de la fonda. Me buscan a mí, pensó Cavalcanti, diablos. La palidez apoderó de su frente, miró en derredor con ansiedad. Su cuarto, como todos los de aquel piso, no tenía más salida que la galería exterior, que estaba precisamente a la vista de todos. Estoy perdido, fue su segundo pensamiento. Efectivamente, para un hombre en la situación de Cavalcanti, la prisión significaba el jurado, el juicio, la muerte. Pero la muerte sin misericordia y sin dilación. Durante un momento primió su cabeza entre sus manos, y poco le faltó para enloquecer de miedo. Pero enseguida, en medio de aquella multitud de ideas contrarias, se dejó ver una, llena de esperanza. Se dejó ver una triste sonrisa sobre sus cárdenos labios. Miró nuevamente a su alrededor, y vio sobre una mesa los objetos que necesitaba, pluma, tinta y papel. Con mano bastante segura, trazó las siguientes líneas. No tengo dinero para pagar, pero soy hombre de bien, y dejo empeñado mi alfiler, que vale diez veces más que el gasto que he hecho. He salido al ser de día, porque me daba vergüenza hacer esa declaración personalmente al ama. Se quitó el alfiler de la corbata, y lo puso sobre el papel. Luego, en lugar de dejar corridos los cerrojos, los abrió, y aún dejó la puerta entornada, como si hubiese salido del cuarto olvidándose de cerrar. Se encaramó a la chimenea como hombre acostumbrado a esta suerte de acrobacias. Borró las pisadas con anticipación, y se preparó a escalar el cañón, que le ofrecía el único medio de salvación en que esperaba. Tuvo el tiempo preciso para esconderse, pues el primer gendarme subía a la escalera, acompañado del comisario de policía, sostenido por el segundo, que estaba al pie de ella, al que a su vez sostenía el colocado en tercera línea a la puerta de la fonda. Veamos ahora qué circunstancia debía Cavalcanti, aquella visita que contando trabajo trataba de evitar. Al despuntar el día, el telégrafo había empezado a funcionar en todas direcciones, y cada localidad, prevenida instantáneamente, había despertado a las autoridades y lanzado a la fuerza pública en busca del asesino de Caderus. Compiègne, Residencia Real, Pueblo de Casa, Ciudad de Guarnición, está ampliamente provisa de autoridades y gendarmes. Las visitas habían empezado tan pronto como llegó la orden telegráfica, y siendo la fonda de la campana y la botella la primera de la ciudad, naturalmente fue la primera que visitaron. Además, según el parte dado por el sentinela que había estado de guardia en la casa del ayuntamiento, que está junto a la fonda, constaba que muchos viajeros habían llegado durante la noche. El sentinela que había sido relevado a las seis de la mañana, recordaba que en el momento en que acababan de dejarle en su puesto, es decir, a las cuatro y algunos minutos, había visto un hombre montado en un caballo blanco, con un chico a la grupa, que sapeó en la plaza, despachó al chico, y llamó a la fonda de la campana, en la que se quedó. Sospechaban pues de aquel joven que llegó tan tarde, y éste era precisamente Cavalcanti. Con tales antecedentes, el comisario de policía y el gendarme, que era un sargento, se dirigieron al cuarto de Cavalcanti. La puerta estaba entreabierta. —¡Vaya! —dijo el sargento, perro viejo y acostumbrado a todos los ardides del oficio. —¡Mal indicio de una puerta abierta! Hubiera preferido verla con trece rojos. En efecto, el alfiler y la carta, dejados por Cavalcanti encima de la mesa, confirmaron, o mejor dicho, apoyaron esa triste verdad. El sujeto había huido. Merced a las precauciones que tomó. No se conocían sus pisadas en las cenizas, pero como era una salida, en aquella circunstancia debía ser objeto de una seria investigación. El sargento hizo traer un ojo de sarmientos y paja, llenó la chimenea y la encendió. El fuego hizo crujir los ladrillos. Una espesa columna de humo se levantó hacia el cielo, igual a la que sale de un volcán, pero no vio caer al que buscaba, contrariamente a lo que había pensado. Y es que Cavalcanti, que desde su infancia había estado en lucha con la sociedad, valía tanto como un gendarme, aunque esto hubiese llegado al respetable grado de sargento, y previendo lo que había de suceder, había salido al tejado y se escondió junto al cañón. Durante un instante conservó la esperanza de escapar, porque oyó al sargento llamar a los gendarmes y gritarles, no está. Pero estirando un poco el cuello vio que los gendarmes, en lugar de retirarse, como era natural a semejante anuncio, vio, decimos, que por el contrario redoblaban su atención. Miró a su alrededor, vio a su derecha la casa del ayuntamiento, edificio colosal, desde cuyas clarabollas se distinguían perfectamente el tejado, como desde una elevada montaña se divisa el valle. Comprendió que muy pronto iba a ver asomarse por alguna de las clarabollas la cabeza del sargento. Si le descubrían, estaba perdido. Una cacería sobre el tejado no le ofrecería favorables perspectivas. Resolvió, pues, bajar, no por el mismo camino por el que había venido, sino por otro parecido. Buscó una chimenea que no humease. Se dirigió a ella andando a gatas y se deslizó por ella sin haber sido visto por nadie. En el mismo instante, una ventanilla de la casa del ayuntamiento se abría y por ella asomaba la cabeza del sargento de gendarmería. Permaneció inmóvil un momento, como uno de los relieves de piedra que adordan el edificio y dando enseguida un gran suspiro, desapareció. ¿Y bien? Le preguntaron los gendarmes. Hijos míos, respondió el sargento. Preciso es que el malhechor se haya marchado esta mañana muy temprano. Vamos a enviar al camino de Villers-Coterete y de Nogon para registrar el bosque y la hallaremos dos indudablemente. Apenas había pronunciado aquellas palabras el honrado funcionario, cuando un grito, acompañado del agudo sonido de una campanilla tirada con fuerza, se dejó oír en el patio de la fonda. ¿Qué es eso? Hay un viajero que lleva mucha prisa, añadió el amo. ¿En qué número llaman? En el tres. Corre muchacho, corre. En aquel momento, los gritos y los campanillazos redoblaron, y el mozo echó a correr. No, dijo el sargento deteniendo al criado. El que llama necesita sin duda algo más que un criado. Vamos a mandarle un gendarme. ¿Quién se aloja en el número tres? Un joven que llegó anoche con su hermana en una silla de posta y pidió un cuarto con dos camas. La campanilla resonó por tercera vez, como si la agitase a una persona llena de angustia. Venga conmigo, señor comisario, gritó el sargento. Sígame y acelera el paso. Un momento, dijo el amo. En el cuarto número tres hay dos escaleras, una interior y otra exterior. Bueno, dijo el sargento. Yo tomaré la interior. Es mi departamento. ¿Están cargadas las carabinas? Sí, sargento. Pues bien, vigieren ustedes la exterior y si quieren huir, pueden disparar. Es un gran criminal, según dice el telégrafo. El sargento, seguido del comisario, desapareció por la escalera interior, acompañado del rumor que sus revelaciones sobre Cavalcanti habían hecho nacer en la multitud de ociosos que presenciaban aquella escena. He aquí lo que había sucedido. Cavalcanti había bajado diestramente a dos tercios de la chimenea, pero al llegar allí, le falló un pie y, a pesar del apoyo de sus manos, bajó más rápido y, sobre todo, con más ruido del que hubiera querido. Nada hubiese importado eso si el cuarto no estuviera ocupado como estaba. Dos mujeres dormían en una cama y el ruido las despertó. Sus miradas se fijaron en el sitio en que habían oído el ruido y, por el hueco de la chimenea, vieron aparecer a un hombre. Una de las dos, la rubia, fue la que dio aquel terrible grito que se oyó en toda la casa, mientras que la otra, que era pelinegra, corría al cordón de la campanilla y dio la alarma tirando de ella con toda su fuerza. Cavalcanti jugaba la partida con desgracia. —¡Por piedad! —decía pálido, fuera de sí, sin ver a las personas a las que estaba hablando. —¡Por piedad! ¡No llamen! ¡Sálvenme! ¡No quiero hacerles daño! —¡Cavalcanti, el asesino! —dijo una de las dos mujeres. —¡Eugenia! ¡Señorita Danglars! —dijo Cavalcanti, pasando del miedo al estupor. —¡Socorro! ¡Socorro! —decía la señorita de Armely, cogiendo el cordón de la campanilla de manos de Eugenia y tirando con más fuerza que antes. —¡Sálvenme! ¡Me persiguen! ¡Por piedad! ¡No me entreguen! —¡Es tarde! ¡Ya suben! —respondió Eugenia. —Pues bien, ocúltenme en cualquier parte. Dirán que tuvieron miedo sin motivo. —¡Haran desaparecer las sospechas y me salvarán la vida! Las dos jóvenes, arrimadas la una a la otra y tapándose completamente con las colchas, permanecieron mudas ante aquella voz que les suplicaba. Mil ideas contrarias y la mayor repugnancia se leía en sus ojos. —¡Pues bien sea! —dijo Eugenia. —Toma el camino por el cual has venido y nada diremos. ¡Márchate, desgraciado! —¡Aquí está! ¡Aquí está! —gritó una voz casilla junto a la puerta. —¡Aquí está! ¡Ya lo veo! —en efecto, mirando al sargento por el ojo de la cerradura, había visto a Cavalcanti de en pie y suplicando. Un fuerte culatazo hizo saltar la cerradura, otros dos los cerrojos, y cayó la puerta al suelo. Cavalcanti corrió a la otra puerta que daba la galería y la abrió para precipitarse por ella. Los dos gendarmes que estaban allí se prepararon para disparar. Cavalcanti se detuvo, en pie, pálido, con el cuerpo un poco echado hacia atrás y con su inútil cuchillo en la mano. —¡Oye! —le dijo la señorita de Armili, en cuyo corazón empezaba a entrar la piedad a medida que se retiraba el miedo. —¡Oye, pues, si puedes! ¡O mátate! —dijo Eugenia con un tono semejante al que usaban los vestales, al mandar en el circo al gladiador, que concluyera con su enemigo vencido. Cavalcanti tembló. Miró a la joven con una sonrisa de desprecio, que demostraba que su corrupción le impedía conocer la sublime ferocidad del honor. —¿Matarme? —dijo, arrojando su cuchillo. —¿Y por qué? —Pues no has dicho —le replicó Eugenia— que te condenarán a muerte y que te van a ejecutar inmediatamente como el último de los criminales. —¡Va! —respondió Cavalcanti cruzando los brazos. —¿De algo servirán los amigos? El sargento se dirigió a él, sable en mano. —¡Vamos, vamos! —dijo Cavalcanti. —¡Guárdese sable, buen hombre! ¡No hay necesidad de tanto ruido! ¡Me rindo! Y alargó las manos a las esposas. Las jóvenes miraban con terror aquella espantosa metamorfosis, que se efectuaba ante su vista. El hombre de mundo, despojándose de su traje y volviendo a ser el hombre de presidio. Cavalcanti se volvió hacia ellas y con la sonrisa de la imprudencia les dijo, —¿Quiere algo para su padre, señorita Eugenia? Porque según todas las probabilidades, vuelvo a París. Eugenia ocultó su rostro entre sus manos. —¡Oh! ¡No hay por qué avergonzarse! No tiene nada de particular que haya tomado la posa para correr tras de mí. —¿No haré yo casi su marido? Después de su burla, Cavalcanti salió, dejando a las dos fugitivas entregadas a la vergüenza y a los jismes de la gente. Una hora después, vecidas ambas con su traje de señora, subían a la silla de posta. Habían cerrado la puerta de la fonda para librarlas de las primeras miradas, pero con todo, fue necesario pasar por medio de dos hileras de curiosos que murmuraban. —¡Oh! ¿Por qué el todo del mundo no es un desierto? —dijo Eugenia, bajando las persianas de la silla para que no la vieran. Al día siguiente se apeaban en la fonda de Flandes, en Bruselas. Desde el día anterior, Cavalcanti se hallaba en la cárcel de la conserjería. Capítulo 22 La ley Hemos visto la tranquilidad con que la señorita de Danglars y de Armely habían hecho su transformación y emprendido su fuga. Debieron esa tranquilidad a que cada cual estaba bastante ocupada en sus asuntos para no mezclarse en los de los demás. Dejaremos al banquero, con la frente bañada de sudor, alinear a la vista de la bancarrota, las inmensas columnas de su pasivo, y seguiremos a la baronesa, que después de haber permanecido un instante aterrada con la violencia del golpe que la hiriera, había ido en busca de su consejero ordinario. Luciano de Bray Contaba la baronesa con que aquel matrimonio la libraría de una tutela que con una muchacha del carácter de Eugenia no dejaba de ser incómoda. Porque en la especie de contrato tácito que sostiene los lazos de la jerarquía social, la madre no es verdaderamente dueña de su hija, sino con la condición de ser continuamente para ella un ejemplo de moralidad y un tipo de perfección. Ahora bien, la señora Danglars temía la perspicacia de Eugenia y los consejos de Luisa de Armilly. Había observado ciertas miradas deseñosas lanzadas por su hija Adi Bray, las que parecían significar que su hija conocía todo el misterio de sus relaciones amorosas y pecuniarias con el secretario íntimo. Mientras que una interpretación más sagaz y más profunda hubiera, por el contrario, demostrado a la baronesa que Eugenia la detestaba, no porque era la piedra de escándalo de la casa paterna, sino porque la colocaba en la categoría de los bípedos que Platón nos llama hombres, y diógenes, designa con la denominación de animales de dos pies y sin plumas. La señora Danglars, a su modo de ver, y desgraciadamente todos en el mundo tenemos nuestro modo de ver que nos impide conocer el de los demás, la señora Danglars, decimos, lamentaba infinitamente que el matrimonio de Eugenia, no porque fue eso dejase de ser conveniente, sino porque la privaba de su entera libertad. Corrió, pues, como hemos dicho, a casa de Eddie Bray, que después de haber asistido como todo París a la firma del contrato y al escándalo que hubo en ella, se retiró a su club, donde con algunos amigos hablaba del suceso, que era tema de todas las conversaciones en las tres cuartas partes de la ciudad, eminentemente chismosa, llamada la capital del mundo. Cuando la señora Danglars, vestida de negro y cubierta con un velo, subía la escalera que conducía a la habitación de Eddie Bray, a pesar de haberle dicho al conserje que no estaba, se ocupaba él en rechazar las insinuaciones de un amigo, que procuraba demostrarle que después del suceso escandaloso que se había producido, era su deber, como amigo íntimo de la casa, casarse con Eugenia y sus dos millones. Eddie Bray se defendía como hombre que quiere ser vencido, porque aquella idea se había presentado muchas veces a su imaginación, más como conocía a Eugenia y sabía su carácter independiente y altanero, tomaba de vez en cuando una actitud defensiva, diciendo que aquella unión era imposible, dejándose con todo dominar interiormente por aquella mala idea que, según todos los moralistas, preocupa incesantemente al hombre más puro y honrado, velando en el fondo de su alma cual tras la cruz el diablo. El té, el juego y la conversación, interesante como se ve, pues se discutían graves interesantes, duraron hasta la una de la madrugada. Entretanto, la señora Danglars, introducida por el criado de Luciano en su habitación, esperaba con el velo echado sobre el rostro y con el corazón palpitante, en el pequeño salón verde, entre dos grandes floreros que ella misma le envió por la mañana y que de Bray había arreglado tan cuidadosamente que hizo que la pobre mujer le perdonara su ausencia. A las 11 y 40 minutos, la señora Danglars, cansada de esperar inútilmente, montó en un carruaje y se hizo conducir a su casa. Las mujeres de cierto rango tienen de común con las grisetas, que no vuelven jamás después de medianoche, cuando van a alguna aventura. La varonesa entró en su casa con la misma precaución con que Eugenia había salido de ella. Subió pronto y con el corazón oprimido la escalera de su cuarto, contiguo como se sabe, al de Eugenia. Temía dar lugar a comentarios y creía firmemente la pobre mujer, respetable al menos en este punto, en la inocencia de su hija y en su fidelidad al hogar paterno. Cuando llegó a su cuarto, escucha la puerta de Eugenia y no oyendo ruido, quiso entrar, pero estaba corrido el pestillo. Creyó que Eugenia, fatigada de las terribles emociones de la tarde, se había acostado y dormía. Llamó a la camarera y le preguntó, La señorita, respondió ésta, ha entrado en su cuarto con la señorita Luisa, han tomado el té juntas y me han despedido enseguida, diciéndome que no me necesitaban. La camarera había estado desentosa en la reposaría y creía a las dos jóvenes acostadas. La señora Danglars se retiró sin la menor sospecha, pero tranquila en cuanto a las personas, su espíritu se fijó en el hecho mismo. A medida que sus ideas eran más claras, las proporciones de la escena del contrato se engrandecían. Era ya algo más que un escándalo, era no una vergüenza, y sí una ignominia. A pesar suyo, la varonesa recordó que no había tenido piedad de la pobre Mercedes, que tanto sufrió con lo ocurrido a su marido y a su hijo. Eugenia, dijo, está perdida, y nosotros también. El suceso, tal cual va a contarse, nos cubre de oprobio, porque en una sociedad como la nuestra, ciertos ridículos son lagas vivas, sangrantes, e incurables. ¡Qué dicha que Dios haya dado a Eugenia ese carácter extravagante que tantas veces me ha hecho temblar! Y elevó al cielo una mirada de gratitud hacia aquella providencia misteriosa que lo dispone todo, según los sucesos que deben tener lugar, y hace que un defecto o un vicio sirvan a veces para nuestra dicha. Luego, su imaginación tomó un rápido vuelo y se detuvo en Cavalcanti. Ese era un miserable, un ladrón, un asesino, y con todo, sus maneras indicaban una mediana educación, si no completa. Cavalcanti había hecho su aparición en el mundo con las apariencias de una gran fortuna y el apoyo de hombres ilustres. ¿Cómo orientarse en aquel inmenso dédalo? ¿A quién dirigirse para salir de aquella situación? Debray, a quien había ido a buscar en el primer impulso de la mujer que ama y quiere ser socorrida y ayudada por el hombre a quien dio su corazón y muchas veces lo pierde, Debray no podía darle más que un consejo, debía pues dirigirse a la persona más poderosa. Pensó en Villefort, este era quien había hecho prender a Cavalcanti y quien sin piedad había venido a turbar la paz en el seno de su familia, como si hubiera sido una familia extraña. Más pensándolo bien, no era un hombre sin piedad del procurador del rey, era un magistrado esclavo de sus deberes, un amigo leal y firme, que brutalmente, pero con mano segura, había dado el golpe de escalpelo en la parte enferma. No era un verdugo, era un cirujano que había visto perder ante el mundo el honor de los Danglars por la ignominia del joven que había presentado al mundo como su yerno. Puesto que Villefort, amigo de la familia Danglars, obraba así, era de suponer que el banquero nada sabía de antemano y era inocente, no teniendo participación alguna en los manejos de Cavalcanti. Reflexionándolo bien, la conducta del procurador del rey se explicaba ventajosamente, pero hasta allí debía seguir su inflexibilidad. Se propuso ir a verle al día siguiente y obtener de él, si no que faltase a sus deberes de magistrado, al menos que tuviera la mayor indulgencia posible. La varonesa invocaría el tiempo pasado, rejuvenecería sus recuerdos, suplicaría en nombre de un tiempo culpable, pero dichoso. El señor de Villefort atajaría el asunto, o por lo menos, y para eso le bastaba volver los ojos a otra parte, dejaría escapar a Cavalcanti y no perseguiría al criminal sino en contumacia. Entonces, se durmió más tranquilizada. El día siguiente a las nueve se levantó y sin llamar a su camarera y sin dar señal de que existía en el mundo, se vicio con la misma sencillez que el día anterior. Bajó la escalera, salió de la casa, marchó hasta la calle de Provenza, tomó allí un carruaje de alquiler y se dirigió a casa de Villefort. Desde hacía un mes, aquella casa maldita presentaba el aspecto lúgubre de un lazareto en el que se hubiese declarado la peste. Una parte de las habitaciones estaban cerradas por dentro y por fuera. Las ventanas encajadas de continuo solo se abrían para dejar entrar un poco el aire. Se veía entonces asomarse a ellas la figura de un lacayo y enseguida se cerraban como la loza que cae sobre el sepulcro. Los vecinos se preguntaban, ¿veremos salir hoy otro cadáver de la casa del procurador del rey? Un temor se apoderó de la señora Danglars al contemplar aquella casa desolada. Bajó del coche, se acercó a la puerta que estaba cerrada y llamó. Cuando con lúgubre sonido resonó la campanilla por tres veces, apareció el conserje entreabriendo la puerta lo suficiente para ver quién llamaba. Vio una señora elegantemente vestida perteneciente por lo visto a la alta sociedad y sin embargo, la puerta permaneció cerrada. Abra, dijo la varonesa. Antes que nada, ¿usted quién es? Inquirió el conserje. ¿Quién soy? Bien me conoce. No conocemos ya nadie, señora. ¿Pero está loco? ¿De qué parte viene? Oh, esto ya es demasiado. Señora, es orden expresa, discúlpeme. ¿Su nombre? La varonesa de Danglars, a quien ha visto veinte veces. Es posible, señora. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Oh, qué cosa tan rara. Me quejaré al señor de Villefort de la impertinencia de sus criados. Señora, no es impertinencia, es precaución. Nadie entrará aquí sin una orden del doctor Diabrigny o sin haber hablado al señor de Villefort. Pues bien, precisamente quiero ver para un asunto al procurador del rey. ¿Es urgente? Bien, debe conocerlo. Cuando no he vuelto a tomar el coche, pero concluyamos, he aquí una tarjeta. Llévesela a su amo. La señora guardará mi vuelta. Sí, vaya. El portero cerró, dejando a la señora danglarse en la calle. Verdad es que no esperó mucho tiempo. Un momento después abrió la puerta lo suficiente solamente para que entrara la baronesa, cerrándose inmediatamente. Una vez hubieran llegado al patio, el conserje, sin perder de vista la puerta un momento, sacó del bolsillo un pito y lo tocó. Se presentó a la entrada la ayuda de cámara del señor Villefort. La señora excusará a ese buen hombre, dijo presentándose a la baronesa. Pero sus órdenes son categóricas, pero el señor de Villefort no encarga de decir a la señora que le ha sido imposible hablar de otro modo. Había en el patio un proveedor introducido del mismo modo y cuyas mercancías se examinaban. La baronesa subió, se sentía profundamente impresionada al ver aquella tristeza y conducida por la ayuda de cámara llegó al despacho del magistrado sin que su guía la perdiera de vista un solo instante. Por mucho que preocupara a la señora danglarse el motivo que la conducía, empezó por quejarse de la recepción que le hacían los criados, pero Villefort levantó su cabeza inclinada por el dolor con tan triste sonrisa que las quejas expiraron en los labios de la baronesa. Disculpa mis criados de un terror que no puede constituir un delito. De sospechosos se han vuelto suspicaces. La señora danglarse había oído hablar varias veces del terror que causaba el magistrado. Pero si no lo hubiese visto, jamás hubiera podido creer que llegara hasta ese extremo. ¿Usted también es desgraciado? Sí. ¿Me compadecerá entonces? Sí, señora, sinceramente. ¿Y comprende el motivo de mi visita? ¿Va a hablarme de lo que le ha sucedido? Sí, una desgracia. Es decir, un desengaño. ¿Un desengaño? Desgraciadamente, señora, he llegado a no llamar desgracias más que las irreparables. ¿Y cree que se olvidará? Todo se olvida. Mañana se casará su hija, y si no, dentro de ocho días. Y en cuanto al futuro que ha perdido a Eugenia, no creo que lo eche mucho de menos. Admirada de aquella calma casi burlona, la señora danglarse miró a Villefort. ¿He venido a ver a un amigo? Le preguntó con un tono lleno de dolorosa dignidad. ¿Sabe que sí? Respondió Villefort, cuyas pálidas mejillas se cubrieron de un vivo rubor al dar aquella seguridad que hacía alusión a otros sucesos muy distintos de los que los ocupaba en ese momento. Pues bien, entonces, sé más afectuoso, mi querido Villefort, y al verme tan desdichada, no me digas que debo estar contenta. Villefort se inclinó. Cuando oigo hablar de desgracia, señora, hace tres meses que me ha adquirido el vicio. Si quiere, de hacer una comparación egoísta con las mías, y al lado de ellas, la suya no es nada. Ahí tiene por qué su posición me parece envidiable. ¿Cómo decía, señora? Vienes a ver de ti, amigo mío. ¿En qué estado sale el asunto de ese impostor? ¿Impostor? Repitió Villefort. Está resuelta disminuir ciertas cosas y exagerar otras. Impostor, el señor Cavalcanti, o mejor dicho, Benedetto. Se engaña, señora. El señor Benedetto es un hermoso ejemplar de asesino. No niego la rectitud de su enmienda, pero mientras más severo sea con ese desgraciado, más harás contra nosotros. Olvídalo un momento, y en lugar de seguirlo, déjalo huir. Llega tarde, señora. Ya están dadas las órdenes. ¿Y si lo atrapan, cree que lo atraparán? Así lo espero. Si lo atrapan, podrían considerar esto. Siempre he oído decir que las prisiones no se desocupan. Pues bien, déjalo en ella. El procurador del rey hizo un signo negativo. Por lo menos hasta que esté casada mi hija. Imposible, señora. La justicia tiene sus trámites. ¿Los tiene también para mí? Dijo la baronesa medio seria, medio risueña. Para todos, y para mí como para los demás. Exclamó la baronesa, sin añadir con palabras el pensamiento que encerraba esta exclamación. Villefort se puso a contemplarla con aquella mirada, con que solía sondear el pensamiento de sus interlocutores. Ya, comprendo lo que quiere decir. Aluda a esos terribles rumores esparcidos por ahí de que todas esas muertes que hace tres meses me visten de negro, que esa muerte de que Valentina ha escapado como por milagro, no son naturales. ¿No es eso lo que quiere decir? No pensaba en eso, dijo vivamente la señora Danglars. Sí, pensaba señora, y con razón, porque no podía ser de otra manera. Y decía para usted misma, tú que persigues el crimen, responde, ¿por qué hay a tu alrededor crímenes que permanecen impunes? Eso es lo que se decía, ¿no es así, señora? Verdade, es lo confieso. Ahora yo voy a contestarle. Villefort acercó su sillón a la silla de la señora Danglars, y luego, apoyando ambas manos en su pupitre, y tomando una entonación más sorda que de costumbre, dijo, hay crímenes que quedan impunes, porque se desconoce a los criminales, y porque se teme herir en una cabeza inocente, en vez de herir una cabeza culpable. Pero cuando sean conocidos esos criminales, Villefort extendió la mano hacia un crucifijo de gran tamaño, colocado delante del pupitre. Cuando esos criminales sean conocidos, por Dios vivo, señora, morirán, sean quienes fueran. Ahora pues, después del juramento que acabo de hacer, y que cumpliré, atrévase señora, a pedirme gracia para ese miserable. ¿Y está seguro de que es tan culpable como se dice? Preguntó la señora Danglars. Escuche, escuche su registro. Benedetto condenado primero a cinco años de presidio, por falsificador a la edad de 16 años. El joven prometía, según B, luego prófugo, luego asesino. Pero, ¿quién es ese desgraciado? ¿Quién lo sabe? Un vagabundo, un corzo. ¿Y nadie se ha presentado a reclamar por él? Nadie, no se conoce a sus padres. Pero, ese hombre que había venido de Lucas. Otro igual, su cómplice, tal vez. La varonesa cruzó las manos. Villefort, exclamó con el tono más dulce y cariñoso. Por Dios, señora, respondió el procurador del rey, con una firmeza que no carecía de sequedad. Por Dios, jamás me pida gracia para un criminal. ¿Qué soy yo? Soy la ley. ¿Y tiene ojos la ley para ver su tristeza? ¿Tiene oídos la ley para oír su dulce voz? ¿Tiene memoria la ley para comprender con delicadeza su pensamiento? No, señora, la ley manda. Y cuando manda la ley, hiere enseguida. Me dirá que soy un ser viviente y no un código, un hombre y no un libro. Pero míreme, mire, señora, a mi alrededor. ¿Me han tratado a mí los hombres como hermano? ¿Me han tenido consideración? ¿Me han perdonado? ¿Ha pedido nadie gracia para Villefort ni se le ha concedido a nadie esa gracia? No, no, lastimado, siempre lastimado. Y todavía, insiste usted, todavía es ahora una sirena más bien que una mujer en mirarme con esa mirada encantadora y expresiva que me recuerda que debo avergonzarme. Entonces, que sea, así, avergonzarme de lo que usted sabe y tal vez de otra cosa más. Pero al fin, después de que yo he sido culpable y acaso más culpable que otros, desde que yo he sacudido los vestidos del prójimo para buscar detrás de ellos la llaga y siempre he encontrado, siempre con gozo, con alegría, ese sello de la debilidad o de la perversidad humana. Cada hombre culpable callaba y cada criminal que yo castigaba. Me parecía una demostración viva, una nueva prueba de que no era yo una repugnante excepción. Ay, 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 todo el mundo es malo, señora. Demostrémoslo y castiguemos al malo. Villefort dijo estas últimas palabras con una rabia nerviosa que confería a su lenguaje una feroz elocuencia. Pero dice, continuó la señora Danglars, intentando el último esfuerzo, dice que ese joven es vagabundo, huérfano y desamparado. Sí, y tanto peor, o mejor dicho, tanto mejor. La Providencia lo ha permitido así, para que nadie llore por él. Es encarnizarse contra el débil, señor procurador del rey. El débil que asesina. Su deshonor repercute sobre mi casa. ¿No tengo yo la muerte en la mía? Oh, no tiene piedad para los demás. Pues bien, no la tendrán de usted. Así sea, dijo Villefort, levantando al cielo su rostro amenazador. Dejé la causa de ese desgraciado para los jurados venideros. Eso nos dará seis meses para que lo olviden. No, todavía me quedan cinco días. La instrucción está terminada. Me sobra tiempo. Además, conoce, señora, que yo también necesito olvidar. Pues bien, cuando trabajo noche y día, hay momentos en que nada recuerdo y soy dichoso como los muertos. Pero aún vale más esto que sufrir. Si se ha fugado, déjelo huir. La inercia es una clemencia fácil. Le he dicho que es demasiado tarde, que al ser de día funcionó el telégrafo y... Señor, dijo la ayuda de cámara entrando. Un soldado trae ese despacho del ministro del interior. Villefort tomó la carta y la abrió. Preso, lo han apresado en Compiel. Ja, esto ha terminado. Adiós, dijo la señora Danglars levantándose. Adiós, señora, respondió el procurador del rey acompañándolas a la puerta. Luego, volviendo a su despacho, añadió, vaya, tenía un delito de falsificación, tres robos, dos incendios, me faltaba un asesinato y él o aquí. Ja, la sesión será interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!